Vamos al comentario que hace en este espacio, José Medina Mora y Caza. Hola, Oscar Valle, un gusto saludarte. Después de que se aprobó la ley, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, que pasa el mando de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad, el mando civil, a la Secretaría de la Defensa Nacional, el mando militar, hay que reflexionar sobre esta ley que va en contra de lo que establece la Constitución, la cual, con toda claridad, en el artículo 21, establece que el mando de la Guardia Nacional debe ser civil. En este sentido, la iniciativa que se envía al Congreso debería haber sido una iniciativa de reforma constitucional. Es importante que nuestro país se respete el Estado de Derecho. No podemos tolerar que una ley pase sobre lo que establece la Constitución. La falta de Estado de Derecho genera esta desconfianza, esta incertidumbre, para que haya inversiones en nuestro país. Por otro lado, es necesario ir construyendo las estrategias y los planes para recuperar el México en paz que todos queremos. Consideramos el COPARMEX que es necesario fortalecer las policías municipales y estatales, además de la coordinación con la Guardia Nacional, que debe de actuar de una manera subsidiaria. Es preocupante que en el presupuesto 2023 el aumento en seguridad sea del 16% a la Secretaría de Defensa Nacional, y sobre el 1% a la Secretaría de Seguridad Pública. En este sentido, después de que se eliminó el fin y comiso del fortalecimiento de las policías municipales, nos parece que se requiere esta estrategia para recuperar este México en paz a partir de fortalecer a las policías municipales y estatales. También es necesario, además de lo que le corresponde a la autoridad en esta coordinación de la Guardia Nacional con las policías municipales y estatales, la participación de la ciudadanía para trabajar por ese México en paz. En este sentido, desde COPARMEX estamos trabajando en la implementación de una metodología del Centro de Integración Ciudadana que permite a los ciudadanos denunciar cuando está ocurriendo un delito. Esta información llega a través de la aplicación de un celular a las autoridades y les permite una actuación más pronta y expedita. En ese sentido, Oscar Mario, si queremos recuperar el México en paz, que todos anhelamos, es necesario, por un lado, que se respete el Estado de Derecho, es decir, todas las leyes, y en este caso esta ley que es inconstitucional y que hace que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional y en contra de lo que dice la Constitución, pero por otro lado también un plan para fortalecer a las policías municipales y estatales y finalmente la participación de la ciudadanía que proponemos sea a través de aplicaciones como la del Centro de Integración Ciudadana. Pueden seguirnos en redes sociales como en Twitter, arroba José Benita Mora. Gracias.